Estamos de regreso en Alja TV Guate. Alja TV Guate. Bueno, el Pantone, el Instituto de Pantone es el que elige el color y lo dicta para todo el mundo, en el diseño de modas y en el diseño de interiores también. Para este año ellos eligieron el Living Coral, que es un color que yo traje un vestido que tiene esa tonalidad. Es el más aproximado que yo encontré. Y bueno, este es el Living Coral. Lo vamos a mostrar. Claro que sí, miren esta hermosura. Este es el color que viene para 2019. Y por qué lo eligieron los del Instituto Pantone, ellos tienen pues varias entidades con las que se reúnen, que tienen que ver con moda, que tienen que ver con todo lo que está pasando. Y tú como mencionaste en Nueva York, las pasarelas de 2018 ya te van dejando vestigios de lo que vamos a ver en 2019. Y a partir de lo que se mira con estos diseñadores, eligen el color. Me gustaría que nos pusiéramos de pie. Vamos a poner de pie. Y queremos que muestres el vestido. Living Color, tendencia 2019. Aquí está, mira qué lindo es. Esta es una tonalidad que según los expertos refleja optimismo. Es un color feliz. Para 2018 vimos el ultravioleta, que es un color similar al que tú traes puesto hoy. O sea, este año se pintó todo de violeta, todos los tonos que tienen que ver con el morado. Y para el año entrante pues viene este color alegre. Y este color le queda perfecto a las morenas, te cuento. Es que las morenas seguimos arrasando. Así es. Entonces es un color y si te das cuenta va perfecto con la tonalidad de tu piel. Por favor, yo me quiero quedar con esta prenda. Es divina. Pues bueno, entonces este es el color. Y te digo, lo eligieron precisamente para el optimismo. Y si te das cuenta, los corales, porque de ahí viene su nombre, los corales son alegres y tienen que ver con la ecología, tienen que ver con los ecosistemas también. Entonces por eso lo eligieron. O sea, siempre tiene una razón. Y la razón es inspirarnos y hacernos felices. Y te voy a decir también, es un color que se puede combinar perfectamente con celeste. Es un color que queda perfecto también con blanco, con gris, con los colores neutros. Porque si tú le das como... Habrá gente que me puede decir, ay no, yo no me voy a poner ese color porque es muy chinto. Y efectivamente si lo usas completito puede ser que sea demasiado llamativo si no es tu personalidad brillar, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar con este color? Tú lo puedes usar como te digo con turquesas, con blancos, con grises, con negro. Como un punto de color en un bolso, por ejemplo. Lo puedes llevar en unos zapatos, lo puedes llevar en unos tenis de color Living Coral. Lo puedes llevar en unos aretes, en un collar. Así es, está ideal para toda ocasión. Por supuesto, de nuevo vamos a la forma en que tú te quieras poner las cosas, al momento en que tú te quieras poner las cosas. Porque ponte, este es un vestido de fiesta, este es un vestido de noche. Entonces, lo puedes llevar a una fiesta, pues con unas sandalias, en negro. Lo podrías combinar de manera elegante para la noche. El primer color que se eligió para regir todos los colores que van en pasarelas, etcétera, etcétera, se eligió en el 2000. Imagínate, desde 2000, tenemos ya 8 años de que tenemos un color del año. El año pasado, como te digo, fue el ultravioleta. El año antepasado fue el rosa cuarzo y el serenity, que era un rosa bien palidito. Y era el serenity, era un moradito. Me encantó. ¿Te recuerdas? Sí. Entonces, siempre han habido colores que rigen y efectivamente nos estamos rigiendo por esa tonalidad. Las pasarelas a nivel internacional sacan su exposición, su show de moda, sus pasarelas. Pero la moda acá en Guatemala, si no estoy mal, viene un año atrasado. Fíjate que sí. Sí, porque nosotros no tenemos, por ejemplo, ahorita en enero empiezan las pasarelas de otoño-invierno 2020, si no estoy mal. Imagínate. Entonces, lo que nos viene a nosotros, nos viene no un año, sino a veces cada seis meses atrasado. Entonces, nosotros vamos a ver ahorita, de enero a junio, vamos a ver todo lo que el año, ajá, hace seis meses, dictó la tendencia. Entonces, para nosotros es invierno acá, estamos en época fría. Entonces, siempre estamos un poquito entre comidas retrasados, pero yo te puedo decir que a nivel de moda, realmente Guatemala sí está como a la vanguardia. Hay muchos diseñadores de modas, por ejemplo, los Fashion Week, que se han desarrollado recientemente en Guatemala, desde hace cinco años, han hecho que nos atrevamos a hacer más cosas y a vestirnos de manera diferente. Sí, ¿sabes qué? Muy importante. Tú mencionabas los Fashion Week, aquí en Guatemala también tenemos diseñadores muy buenos, diseñadores que también van a la vanguardia de la moda, de las tendencias que vienen a nivel internacional. Y además proponiendo, porque no solo es que ellos están siguiendo tendencias, sino que también están proponiendo. A mí, creo que de mis diseñadores favoritos, a mí me fascina Rogelio Escobar. Hola, Rogelio. Sí, te juro, Rogelio Escobar es espectacular, tiene un concepto, tiene una forma de ver las cosas. Es bastante, yo diría que es bastante guerrillero, guerrillero de la moda, porque él, sus prendas son unisex, imagínate. O sea, tanto hombres como mujeres se las pueden poner. Me gusta muchísimo él, me gusta muchísimo, pero así como él, también hay más gente que está haciendo cosas en Guatemala. Sí, sabemos que es tu preferido. Tengo un parito por ahí, fíjate que a mí me encanta, Vivian Westwood, ella es una señora de 70 años, está vigente en la moda, me encantaría si pudieran poner una fotografía de ella. Vivian tiene casi entre 70 y 80 años, es una mujer espectacular y sus diseños son bastante retadores al status quo de la moda, de las personas. Ella en sí misma se viste como ella quiere, ella no sigue ningún protocolo y todos van a decir, ahí sí es que ella es una abuelita, se tiene que vestir como abuelita. Perdón, pero la abuelita de cuento ya no existe, ¿verdad? Es ella. Tendemos a criticar mucho. Muchísimo, que se visten como quieran. Que se visten como vestido, porque es muy corto, porque usa pantalones, no somos open mind. Dejemos ser, dejemos ser a la gente que viva como quieran y te digo, por eso me gusta Vivian Westwood, porque Cabal en este año ella presentó una colección donde ella reutilizaba las prendas. Es decir, ella dijo, si tú quieres ayudar al planeta, deja de comprar, vestite más y compra menos. Es decir, si tú quieres comprar, deja una prenda en tu armario y saca otra, a cambio de comprar una prenda. O sea, ya no te sigas llenando de ropa, porque eso es una de las principales fuentes de contaminación ambiental. Eso realmente es un pecado ambiental. Estamos cuidando mucho el agua, lo cual está bien. Estamos cuidando mucho la tala de árboles, también está bien. El consumo de pajías también está bien, pero veamos adentro de nuestro clóset. Dejemos de comprar tanto. También podemos, si queremos ayudar al planeta, también podemos ir a las tiendas de segunda mano. Sí, porque para eso existen también. O sea, realmente comprar en una tienda de segunda mano no es denigrante. Claro. Sabes que alguien me, yo a veces yo pongo en mi Instagram, a mí me dan bastante ropa porque hay marcas que me patrocinan. Pero también me dan, a mí me gusta mucho ir a las tiendas de segunda mano porque encuentro unas cosas que no voy a ver en las tiendas normales. Son cosas, piezas únicas. Ni siquiera van a venir a esa masa. Ajá, exactamente, son piezas únicas y alguien me ponía de una manera irónica, mira, lo que llevas puesto es de tal tienda. Una tienda muy popular de segunda mano. Claro, con la crítica de que no podemos hacer esas mujeres. Y te voy a contar, me habían tomado una foto como tipo paparazzi, comprando ahí y yo así como le dije, mano, yo le dije, mandame esa foto, me encanta porque es de paparazzi. Pero la persona que me escribió creó un Instagram solo como para, falso, solo como para, pensó el mortificarme con esa, con ese mensaje. En serio, no entiendo a esa gente que sigue a la gente solo para criticarla, solo para ver el lado feo. O sea, si no te gusta, ok, deja de seguirlo, pero ya. Y les digo, comprar ropa en tiendas de segunda mano no tiene nada de denigrante, nada, peor fuera que la robara. Las prendas para el alcance del bolsillo. O sea, donde tú tengas tu presupuesto es el lugar donde tú puedes ir a comprar. A nuestro querido público que nos ve no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, tenemos saludos. Saludos. Así es, saludos hasta Cobán, a mi mamá, a mi amorzote, a mis hijos y a todo el mundo. Saludos a todos los que nos están viendo, gracias por seguir la programación y saludos a mi esposo que siempre está ahí pendiente de mí y a mi mamá y a mi hermana. Así que saludos a toda la familia de Aide, a toda la familia de Pamela. Yo quiero enviar saludos muy especiales a mis amigos de Colombia. Amigos de Colombia, un fuerte abrazo, gracias por haberlos conocido, los conocí en el aeropuerto. También quiero enviar un saludo muy especial a mi amigo Carlos Cárdenas en California, a mi amiga Ceci Miranda que se encuentra en Alemania. Y todos los demás, próximamente vamos a estar subiendo los saludos de cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo desde Guatemala, gracias por sintonizar. ¡Ajá TV! ¡Guate! ¡Hasta luego! ¡Bye! Próximamente, ¡Ajá TV Guate! ¡Ajá TV Guate! De regreso a clases, y tenemos un tema muy importante para todas nosotras las mamás, que es la nutrición en los niños y en los adolescentes. Y para ello, contamos con la presencia de la doctora Evangelina Hernández. ¡No, no, no te lo pierdas, señor! ¡Ajá TV Guate! ¡Ajá TV Guate!